Mira tú, las cosas cambian quien lo bate A veces sí, a veces no, a veces quién sabe qué Si la vida no sorprende por cualquier lugar Allí volvemos y caemos, maldita la tentación Mira tú, qué bien estás, cómo sonríes Hasta da gusto ver cómo es tu mundo cuando estás con ella Pobre de mí, qué tonta fui, muy tan estúpida Que te dejé partir, que te hice daño Tú tienes la razón que te dejaba irás Tú me dices adiós y te llevas mi vida ¿Por qué te vas y caigo en un abismo donde no hay salida? ¿Por qué te vas y se me acaba el mundo y mi mundo eres tú? ¿Por qué me quedan pedazos? Mi cuerpo, el alma y la piel ¿Por qué me acostumbro sin ti? Yo no sé Yo no sé Mamá tú, después que das la vida por mí Soy yo la cara que suplica, ¿por qué regresas aquí? Sé que es demasiado tarde, tú no es cuestión de perdón Jamás brindé lo suficiente, me quedo grande por vos Y mira tú, qué bien estás, cómo sonríes Hasta la vez, hasta la agosto ver cómo estuvo uno cuando estás con ella Pobre de mí, qué tonta fui, muy tan estúpida Que te dejé partir, que te hice daño Si tienes la razón, yo te he dejado heridas Si me dices adiós y te llevas mi vida ¿Por qué te vas? Yo en mi abismo no tengo a tu salida ¿Por qué te vas? Si se me acaba el mundo, mi mundo eres tú ¿Por qué me quedan pedazos el cuerpo, el alma y la piel? ¿Por qué te vas? Yo en mi abismo no tengo a tu salida ¿Por qué te vas? Si se me acaba el mundo, mi mundo eres tú ¿Por qué me quedan pedazos el cuerpo, el alma y la piel? ¿Por qué me quedan pedazos?